Muy buen día para todos, bienvenidos a una entrega más En el video de hoy que va a ser muy corto, quiero compartirles esta nueva tarjeta débito con una cuenta real bancaria, una cuenta de ahorros en Estados Unidos especialmente diseñada para no residentes en Estados Unidos y está orientada hacia los países de Latinoamérica entre los que están Argentina, Brasil, Chile, Colombia y México Esta es una gran noticia para los que quieren tener, primero, una cuenta en dólares en Estados Unidos Segundo, un mecanismo para poder convertir sus criptos a dólares y poder hacer compras con su tarjeta débito en todos los establecimientos adscritos a la red multicolor, a Visa y a Mastercard, a todas las redes porque es una tarjeta débito Mastercard que se recibe en cualquier establecimiento simplemente funciona de esta manera solo se necesita tener un pasaporte vigente de cualquiera de los países que acabo de mencionar Argentina, Brasil, Chile, Colombia y México es muy sencillo, se descarga la app vía iOS si tiene dispositivos de esta marca o vía Android y básicamente, ¿qué tenemos con esta cuenta? tenemos la gran ventaja de tener un vehículo para monetizar nuestras criptos si en algún momento necesitamos monetizarlas nos enviamos la cripto a nuestra cuenta y hacemos el swap para convertirla a dólares o a euros en lo que usted quiera para poder hacer sus pagos entonces, básicamente es una cuenta totalmente gratuita tiene algunas limitaciones de acuerdo a la franquicia de Mastercard es una versión limitada sin bordes 100% remoto no se requiere ciudadanía o ningún tipo de documento americano simplemente con el pasaporte de su país ya lo puede tener entonces, 100% remota está avalada la cuenta para servir como referencia de hecho, tenemos todos los datos del código SWIFT del código IBAN podemos hacer envíos de dinero desde las cuentas de Estados Unidos a cualquier cuenta mediante envíos plataforma vía ZIP o SWIFT y podemos fácilmente monetizar a dólares americanos nuestras criptos aquí nos muestra que podemos fácilmente usar cripto para comprar vender hacer transferencias invertir en los más importantes y populares criptoactivos en la misma app entonces, básicamente es todo lo que tenemos dentro de la app un servicio completo ya ha sido probado y testeado por muchas personas en varios países yo la acabo de encontrar la acabo de abrir este es el número de Whatsapp en el que podemos solicitar más información la compañía está radicada en San Francisco California está fundada ahí podemos tener acceso a las redes sociales para los que quieran indagar más los servicios provistos de banca se hacen a través del banco Evolve Bank Antrox y Liners Bank son miembros del FDIC de Estados Unidos o sea están regulados entonces el proceso es simple bajar la app crear la cuenta y ya con esto podemos tener una interfaz muy similar o muy parecida a la que les voy a presentar aquí que es esta la que ya tengo en mi cuenta aquí ustedes pueden recibir desde Estados Unidos pueden recibir desde otros países tenemos todos los datos bancarios podemos recibir cripto en Bitcoin Ethereum USDC Tether DAI entonces se puede fondear de bastantes formas podemos solicitar la tarjeta solicitar la tarjeta y aquí podemos ver los detalles de la tarjeta con esta tarjeta podemos hacer compras internacionales porque funciona primero como una virtual debit card si queremos pedir la tarjeta física ya pronto va a estar disponible ya está disponible en algunos países en otros está en proceso pero digamos que los países que se lista en la página principal ya se puede se establece el PIN aquí podemos ver pues todas las transferencias transacciones de envío recepción como les digo está recién instalada no la no la he fondeado aún aquí podemos comprar también cripto desde nuestras cuentas bancarias o desde otras tarjetas y los datos de toda nuestra cuenta bancaria se encuentran aquí podemos enviar esos datos a la hora de recibir pagos con esto si usted es un freelancer si usted ofrece servicios o vende servicios vía internet y necesitaba un medio de pago en dólares con una cuenta en norteamérica pues este es el mejor camino para hacerlo el mejor vehículo podemos manejar transacciones tanto en cripto como en fiat y esto es pues todo lo que quería contarles en este corto video les dejo la descripción y los enlaces en la descripción del video la descripción de la página y los espero en la siguiente entrega ojalá les sea útil esta información para todos no olviden suscribirse al canal si aún no lo han hecho darle un like no les cuesta nada y así el algoritmo de youtube me puede ayudar a mejorar la exposición en este tipo de temas cripto que no los comparten mucho el algoritmo de youtube y de esta manera seguir creciendo la comunidad a todos ustedes muchas gracias nos vemos en la siguiente entrega un feliz día un feliz día